Hola, buenas. Hoy en este vídeo realizaremos otro dibujo sobre una calavera de una forma fácil y sencilla. Vamos a empezar realizándole estas formas. Haremos así hasta por aquí. Por aquí haremos otra más. Igual. Así. Ahora, vamos a hacer la mandíbula. Vamos a hacer los dientes. Haremos así y así. Dibujaremos ahora de aquí a aquí y a continuación los dientes. Vamos a empezar haciéndolos así hasta llegar al otro lado. Así. Así hasta por aquí. Así. Ahora haremos el resto de la cabeza. Desde aquí haremos ahora dos curvas así. Y ahora desde aquí haremos estas pequeñas y la forma de la cabeza. La haremos así redondeada hasta aquí. Dibujaremos ahora la nariz. Estará por aquí y tendrá esta forma. Así y hasta aquí. La rellenaremos. Así sin dejar ningún espacio. Ahora dibujaremos. Ahora dibujaremos los dos ojos. Haremos por aquí. De esta forma. Ahora bajaremos hasta por aquí. Y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Haremos así. Y de aquí a aquí. Haremos así. Y ahora hacia abajo. Dibujaremos el ojo. Dibujaremos el ojo desde aquí. Dibujaremos el ojo desde aquí hasta por aquí. Y una pequeña curva aquí. Haremos así. Para que sea del mismo tamaño. Lo rellenaremos. Así. Sin dejar espacio. Y este ojo igual. Y la rellenamos por completo. Y la rellenamos por completo. Así. Este espacio también. Arriba. Y este de abajo. Igual. Ahora dibujaremos algunas formas más. Por aquí. Haremos. Así. Recalcaremos más esta zona. Y haremos esta pequeña línea por aquí abajo. Dibujaremos ahora. Dibujaremos ahora. En la parte de arriba. Así. Y en este lado. Igual. Por aquí. Y la haremos de esta forma. Así hacia arriba. Este piquito. Y volveremos a bajar. Así. Aquí. Igual. Es otro piquito. Por aquí. Bajaremos. Por aquí. Y la rellenamos. Y ya estaría. Y ahora faltaría por darle grosor así a las líneas. Haríamos así. Y volveríamos a repasar otra vez las líneas. Si nos hacen algunas así un poco más gruesas Las rellenamos Por aquí Igual Así Y así Por aquí Y ya tendríamos hecho el dibujo de esta calavera Espero que os haya salido también bien a vosotros Que os haya sido fácil realizarle Y nos vemos en mis próximos vídeos